¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¿No tienes pone en mándalo allí a maldido? No, el juez de los políticos que coman, a contra de cuatro pobres. No tiene un juez de maldad en la hora que están los juicios en Marbello. El juez no está allí matando a todos, le ha llevado todos los billetes. A cuatro pobres, que defienden una casa, que no le niegan a pagar. Tiene dos hijas y una nieta de tres años. Y una de ellas está malita. Está malita, sí que está ahí. Pues si ahora ha visto que la madre hizo desmayar, porque mi hijo está ahí con ellos y... Y me ha llamado a mi hijo a ver lo que había pasado, porque bueno, es su prima también, es su tía. Y tenemos que apoyarnos uno a otro. Es su madre, es su madre la que está ahí. Y es una pena ahora que no lo dejen entrar por ningún lado. Pues ya que por lo menos, mi hermana, pues nos vea a nosotros y a toda la gente que la pula, que vea que nos coció. El único medio que tiene es la paguita, que tiene 400, lo que mire usted es la hija. Porque no vea a la madre, ni más o menos. Ahora mi hijo me acaba de llamar que está adentro. Y los niños dicen que a la madre ha caído redondarse, porque esto no es... Ni que fuera una guitarra, vamos. Yo que no veo esto de ley, que defiende su casa, que es lo único que tiene. No tiene otra cosa. No hay otra cosa. No lo veo. No hay otra cosa. 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 Porque ella se va a matar. ¡Ah, si ve yo que se va a matar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se ha descuento! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tu hija es solo aquí! ¡No, no, no! ¡Salimos a la calle! ¡Con nuestros vecinos! ¡Salimos a la calle! Y encima apoyan los del pueblo ¡Pero basura! ¡Que nos ponen a ir a por allá! ¡A todo lo cerro! ¡A todo lo cerro de lo que ha visto Martí! ¡El maricuena no! Ito cofa mayor ¡Hola, chavales! ¡Vamos a echarlo! ¡Vamos chavales! ¡A la basura! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un trabajador aquí, todos trabajadores! ¡Ya estamos callando todos! ¡FANTAS! ¡Aleja bien ha quitado! ¡Aleja refuerzo para rica! ¡FUERTO! ¡D importa! ¡Ref procl mauv! ¡Va! K JAM ¡Que no bhaa la cala! Y apoya Esto! Sí, no ha podido ser porque hemos visto que el Ayuntamiento del Padú ha incumplido una moción que aprobó por unanimidad, en la cual se comprometía a no participar con ningún medio en ningún desahucio del pueblo. Como habéis visto, ha colaborado con la Guardia Civil poniendo vallas, ha colaborado con la Guardia Civil mandando a un funcionario a cortar la puerta de entrada, con lo cual se le ha facilitado la entrada a la Guardia Civil que no podía entrar. Por lo tanto, denunciamos la actitud del Ayuntamiento del Padú por el incumplimiento que ha hecho de su propia moción. El día queda totalmente en la calle, de hecho a todo el personal que había dentro lo han detenido, ya han visto cómo nos han tratado los Guardias Civiles, han vulnerado todos los derechos que tenemos, han cortado calles sin dejarnos acceso a pasar, ni siquiera andando, nos han tratado con porras, a mí de hecho me han hecho daño, miedo porque me han tratado a empujones, me han cogido del cuello y vamos, eso es una aberración lo que han hecho. Mañana van a venir a por nosotros. Y en la tienda todo pierdo de enfoas. Nos vamos a la incumplencia. ¡De vuelta, de vuelta! ¡Eso es tu vida! ¡Vamos, pues, protegerás! ¡El desastre está en tu puerta! ¡El desastre yo diga! ¡El desastre está en tu puerta! ¡Rechata mal banquero! ¡Desha usted a mal obrero! ¡Desha usted a mal banquero! ¡Desha usted a mal banquero! Los desanqueados no están solos, los desanqueados no están solos. El ayuntamiento es un regón, el ayuntamiento es un regón, no desanqueo, no desanqueo, no desanqueo, no desanqueo. El ayuntamiento es un regón, el ayuntamiento es un regreso sin eleccionismo, el ayuntamiento es un regreso sin regreso.